Un colombiano terminó con el rostro desfigurado luego de que habría sido atacado por un grupo de personas en estado de ebriedad. El hecho sucedió a la altura de la calle Real y el girón arterial. Al llegar serenos de Chilca y policías, encontraron a Jonathan Enrique Polo Hernández, de 25 años, con heridas en el lado derecho del rostro, quien indicó que mientras conducía su moto lineal de placas 7050JW, después de hacer sonar su bocina, fue atacado por un grupo de personas quienes transitaban por la zona en aparente estado de ebriedad, propinándose una gresca entre los implicados. Mientras se agredían físicamente, uno de ellos logró cortar con una botella rota el rostro del colombiano de 25 años, para después darse a la fuga. Finalmente, agentes policiales le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrión.